Llevaba tiempo esperando una chica que me quiera de verdad Llevaba tiempo esperando una chica que estuviese llena de bondad Llevaba tiempo esperando una chica que me pueda corresponder Que esté dispuesta a valorar lo que la pueda ofrecer Llevaba tiempo esperando una chica que estuviese llena de fe En el amor y en la fidelidad y una pasión que no se pueda romper Pero no es fácil encontrar mujer con esas cualidades Yo no busco perfección, solo no sufrir de amores Tú no eres perfecta, por eso te amo, te amo en lo bueno, te amo en lo malo Amo tus defectos, amo tus virtudes, te amo en la cama, tú me llevas a las nubes Después de tantas malas experiencias ya no quiero volver a sufrir Después de tantas malas experiencias ya no quise volver a abrir Mi corazón volver a confiar y entablar una relación Me ha costado mucho superar un camino de traición Mi corazón, mi corazón ahora vuelve a vibrar después de conocerte a ti De aquella herida en mi alma solo queda la cicatriz Poder lograr darte lo que yo reciba de ti es mi intención Esa es mi intención Ahora quiero volver a amar sin contar con la precaución Tú no eres perfecta, por eso te amo, te amo en lo bueno, te amo en lo malo Amo tus defectos, amo tus virtudes, te amo en la cama, tú me llevas a las nubes Tú no eres perfecta, por eso te amo Te amo en lo bueno, te amo en lo malo Amo tus defectos, amo tus virtudes Te amo en la cama, tú me llevas a las nubes Ninguna es como la que tengo yo Es la dueña de mi corazón De mis sonrisas ella es la razón Ella es la mejor opción Ninguna es como la que tengo yo Es la dueña de mi corazón De mis sonrisas ella es la razón Es la mejor opción Tú no eres perfecta, por eso te amo Te amo en lo bueno, te amo en lo malo Amo tus defectos, amo tus virtudes Te amo en la cama, tú me llevas a las nubes Tú no eres perfecta, por eso te amo Te amo en lo bueno, te amo en lo malo Amo tus defectos, amo tus virtudes Te amo en la cama, tú me llevas a las nubes Tú no eres perfecta, por eso te amo, te amo en lo bueno, te amo en lo malo, amo tus defectos, amo tus virtudes, te amo en la cama, tú me llevas a las nubes.